¿En serio crees que sea una gran idea volver a la Tierra? Claro que sí. Las personas de la Tierra me aman. Soy muy popular. Creo que no entendiste. ¿En serio crees que sea una gran idea llevarme vuelta a la Tierra? Tal vez no, siendo honestos. Yo no me preocuparía. Presiento que todo va a salir bien. Gracias por ver el video.